Estructuras, cálculo del conductor, acometida de sistemas de medición y estamos ahora en lo que es alumbrado público. Entonces, como introductorio, nosotros sabemos que la luz es la forma en que el ser humano ha inventado para recrear las sensaciones visuales, naturales, mediante el desarrollo de fuentes de luz artificiales y a través de esto crear espacios, lugares, ambientes diversos que inducen a diferentes actividades. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué importancia tiene la luz en la vida de las personas? ¿Cuáles son las bondades de iluminar? ¿O por qué es necesario desarrollar los proyectos de iluminación viales, de parques, de fachadas? O sea, ¿cuál es su función? Entonces, su función principal es que permitan vivir, ¿no es cierto?, el espacio público, transitar, estar, contemplar, ¿no es cierto?, los diferentes escenarios. Entonces, el objetivo es generar ambientes seguros, pero aquí esto debe haber un ahorro de energía de hasta el 80% sin comprometer la seguridad y el bienestar. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya los sistemas de iluminación modernos ya tienen dispositivos de control que a determinada hora del día su intensidad luminosa disminuye. ¿Por qué? Porque ya no hay flujo vehicular, ya no hay tránsito peatonal. Confortables, ¿no es cierto?, alto confort visual en cada zona para utilizar y proteger el uso del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de iluminación deben ser confortables desde el punto de vista de su cantidad de luz según el espacio donde se vaya a diseñar. Sustentables, que deben ser soluciones a largo plazo, con bajo mantenimiento y prolonguen la vida útil. Esos serían los principales objetivos que uno se persigue cuando está diseñando un proyecto de iluminación para exteriores. Se ha alumbrado público, parques, fachadas. Entonces, ¿por qué ya viene el tema de ahorro de energía? Aquí quiero hacer énfasis en que ya los sistemas de iluminación, que eran por vapor de sodio, halogenuros, HD, ¿no es cierto?, ya están a la fecha obsoletos, aunque en el país creo que aún se los sigue utilizando en uno que otro lugar, pero a la fecha están obsoletos. Lo que prima hoy a nivel mundial son los sistemas de iluminación LED. Por sus ventajas, ¿no es cierto?, y sobre todo por la eficiencia energética que estos tienen. Asimismo, el sistema de iluminación debe de proporcionar seguridad. ¿A qué se refiere esto? Que una adecuada iluminación nocturna tiene como objetivo promover las actividades sociales a pie, de manera que las personas sientan o perciban tranquilidad, paz y seguridad en el espacio en el que se encuentran. Esto que genera que conecta al individuo con el ambiente presente y evita preocupaciones externas. Como lo he dicho hace un inicio, permite vivir el ornato y estética arquitectónica de una ciudad como tal. Conforta, ¿a qué se refiere? A que la correcta iluminación implemente el acrativo del ambiente urbano para sus moradores y usuarios o locales turísticos, enfatiza la estructura y la identidad, carácter del elemento para mejorar su imagen, transforma el edificio en un elemento nocturno, vistoso y le devuelve vida de forma placentera para el usuario, aumentando las oportunidades de entradicimiento y enriquecimiento de la calidad de vida urbana. Ayuda a crear una imagen dinámica, percepción y recordación mental del elemento y estimula la manutención del espacio propendiendo a la apropiación. Por ejemplo, en nuestra ciudad, como tal Loja, no hay espacios, ¿no es cierto?, de iluminación decorativa. Creo que el municipio de Loja hace algún tiempo trató de darle a su fachada otro tipo de estética visual por la noche, pero en definitiva no se lo hizo con un estudio adecuado, ¿no es cierto?, que permita que este sea sustentable y se pueda mantener en el tiempo. Asimismo, el alumbrado proporciona un valor agregado de ornato, estética, turístico y comercial del elemento arquitectónico recuperado, ¿no es cierto?, esto sobre todo se lo puede emplear en las plazoletas, en diferentes espacios que necesitan ser intervenidos. Cuando hablamos de sostenible y sustentable, eso se refiere a que una adecuada iluminación es perdurable en el tiempo, debe contemplar los cambios a futuro, tecnología, movilidad, arquitectura, acabados, elementos decorativos, colores, paisajismo y elementos urbanos que van a generar nuevas dinámicas al espacio público, ¿sí?, debe promover el ahorro energético, la eficiencia, el bajo consumo, larga vida útil, no recambios de partes y accesorios, y uso de menor materia prima y control de procesos, y sobre todo los diseños actuales deben priorizar pensando en el CO2, ¿no es cierto?, o huella ecológica, y debe ser pensado como un activo de la institución. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado cuando ustedes en el ejercicio profesional los contraten, ¿no es cierto?, o vayan a desarrollar un proyecto de iluminación y al momento de seleccionar las luminarias no cometer errores, ¿no es cierto?, ustedes deben saber qué tipo de proyecto van a proponer o van a desarrollar. Cuando hablamos de que las tecnologías sean compatibles, eso se refiere a que las tecnologías actualmente a todo nivel son tecnologías smart, ¿no es cierto?, o que se pueden conectar a una plataforma única. Ejemplo, proyecto Regenerar, ¿no es cierto?, las luminarias del proyecto Regenerar de Loja, hasta donde yo tengo entendida, van a poder ser controladas de forma telemática, ¿sí? Entonces cuando sean compatibles entre tecnologías, al momento de seleccionar el tipo de luminarias debe ser pensado también en eso, ¿no es cierto?, en que en un futuro el sistema de iluminación va a ser también un sistema smart, lo cual lo hará más eficiente. ¿Por qué la importancia de la luz en el espacio público? Ustedes se darán cuenta que en los lugares, ¿no es cierto?, donde no hay una correcta iluminación, se vuelve un ambiente, ¿no es cierto?, un poco por las noches que la gente a lo mejor no quiere circular por ese lugar, tienden a desviarse por otros lugares a lo mejor donde hay mejor iluminación. Entonces desde ese punto tiene que ser pensado el diseño de iluminación, ¿no es cierto?, que va a brindar al usuario un nivel de seguridad a lo mejor un poco superior al que si no existiera un nivel de iluminación en un espacio. En conclusión, la luz, ¿no es cierto?, es la forma que el ser humano ha inventado para recrear las sensaciones visuales naturales mediante el desarrollo de fuentes de luz artificial, crear espacios, lugares, ambientes diversos que inducen a diferentes actividades. Pero no es lo mismo ir a un parque que esté iluminado por pequeñas partes, a un parque que cuente con un diseño de iluminación totalmente confortable y bien dimensionado. Y aquí viene la pregunta, o sea, ¿qué sensación produce la luz o qué van a diseñar? Si podemos ver en la parte derecha de la lámina, ¿no es cierto?, tenemos un ambiente tenue para los románticos que quieren llevar a pasear a la novia, ¿no es cierto? A lo mejor será el adecuado. O el de la parte izquierda, ¿no es cierto?, un nivel de iluminación un poco más intenso, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué sensación produce la luz? Quieren un ambiente, a lo mejor un poco tenue o un ambiente más iluminado. Cuando nos referimos a vivir el espacio público, ¿no es cierto?, nos referimos a que un sistema de iluminación debe brindar a la gente que va a hacer uso de ese espacio de un nivel de iluminación adecuado, confortable y que permita desarrollar diferentes actividades. Razones para iluminar, dar identidad, ¿no es cierto?, carácter a una edificación, como podemos ver en la lámina, resaltar el elemento arquitectónico de un puente, ¿no es cierto?, de una avenida. En vías, ¿cuál es el mejoramiento? De seguridad, ¿no es cierto?, convierte a la vía más segura si el sistema de iluminación es adecuado, permite un tráfico nocturno bueno y mejora la imagen urbana. En bulevares, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Mejora la seguridad, crear ambientes y apropiación y uso. Yo siempre un tema en particular, por ejemplo, que tomo como base es el malecón de Zamora, a lo mejor para los que conocen, es un malecón que a lo mejor no fue diseñado, ¿no es cierto?, pensando en todo el atractivo turístico que puede generar un sistema de iluminación, a lo mejor un poco más amplio al existente. En plazas y parques, ¿qué genera? Dinamismo, ¿no es cierto?, direccionamiento, apreciación y manejo del espacio nocturno. Pero aquí viene, en cambio, otro elemento que se debe considerar cuando ustedes van a diseñar un sistema de iluminación para exteriores, a lo que se refiere a contaminación lumínica y consideraciones para evitar un mal resultado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos contaminación lumínica? ¿Sí? Cuando, ¿no es cierto?, se instalan luminarias a lo mejor de diferente gama, luminarias tipo amarillo, tipo blanco, tipo blanco cálido, ¿sí? O un tipo de luminaria que no es compatible con el sistema de iluminación actual o que colinde. Esto genera regularmente, ¿no es cierto?, lo que se llama contaminación lumínica. ¿Y para qué sirve, no es cierto?, o tener presente que es la contaminación lumínica para evitar las molestias luminosas, como son resplandor luminoso, ¿no es cierto?, como pueden ver en la lámina, el resplandor luminoso, ¿no es cierto?, produce cuando la luminaria no es adecuada o la tecnología ya es obsoleta. Entonces, cuando una luminaria es adecuada, ¿no es cierto?, todo el flujo luminoso debe dirigirse hacia la calzada. No tiene por qué dirigirse un porcentaje de iluminación hacia el cielo. Efectos no deseados, ¿no es cierto?, cuando nosotros colocamos luminarias cada cierto espacio y hay una franja que no va a quedar iluminada, este efecto se llama efecto cebra. ¿Qué genera eso al conductor cuando está circulando, no es cierto?, que cada vez que llega a ese tramo va a tener, ¿qué cosa?, una sensación visual. Pues imagínense un puente que se dio de N metros o una vía de N metros, que haya este efecto, la sensación que le causa al conductor. Y deslumbramiento, ¿sí?, cuando el nivel de luminarias es demasiado para el área a iluminar. Entonces, eso se logra utilizando la técnica y la tecnología a favor del usuario y del proyecto, ¿no es cierto? Utilizar una tecnología adecuada y saber dimensionar. Entonces, aquí lo que se debe considerar para que no se causen efectos no deseados con los sistemas de iluminación para alumbrado público, es evitar comprar luminarias de baja tecnología y con poca tecnología, en lo que se refiere a alto consumo, baja eficiencia y una pobre estética, molestias luminosas, ¿sí?, como podemos ver en la lámina, baja hermeticidad o baja calidad, que su grado de, ¿no es cierto?, de hermeticidad sea baja, sin fotometría, como podemos ver aquí en la luminaria, como tal, en la lámina derecha. Y todos estos efectos no deseados en los sistemas de iluminación repercuten en, ¿qué cosa? Poca credibilidad de la ciudadanía para circular por esos sectores, altos costos de reposición y no utilización del espacio por parte de la gente. Entonces, el mal diseño y baja tecnología, ¿qué puede causar, no es cierto?, un diseño ineficiente. Dentro del alumbrado público hay que estar claros en los siguientes criterios. Si yo tengo una luminaria que va a estar colocada a n altura, a n metros de altura, esta va a tener, ¿qué cosa?, una área a iluminar, ¿sí?, en esa área, el haz de luz que va a dirigirse hacia la calzada, se va a reflectar, que es una luz reflejada hacia arriba, ¿sí?, aquí vamos a tener, ¿qué cosa?, un porcentaje de luz derrochada y un deslumbramiento directo. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se consigue o cómo se selecciona la adecuada luminaria? Leyendo o aprendiendo a leer las curvas fotométricas, que eso va a ser la siguiente clase como tal. Pero hay que estar claros, ¿no es cierto?, en que una luminaria me va a iluminar una determinada área de la calzada, en donde va a haber, ¿qué cosa?, una luz directa, una luz que se reflecta hacia arriba, dependiendo del tipo de superficie de la calzada, y va a haber un porcentaje de luz que se desaprovecha. Entonces, ¿qué es, o a qué nos referimos, por ejemplo, con luz reflejada hacia arriba y luz directa hacia arriba? Eso se refiere al resplandor nosotros que vemos por la noche, por lo regular los que frecuentan los miradores, ¿no es cierto?, esa es la luz que ustedes ven hacia arriba, o el resplandor al cielo, ¿cierto?, la luz que se reflecta del piso y la luz que emite la luminaria hacia arriba. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿qué está generando?, ¿no es cierto?, está generando un aspecto inadecuado. Hasta aquí, ¿no es cierto?, el correcto dimensionamiento de un sistema de iluminación debe garantizar, ¿sí?, que el sistema de iluminación cumpla ciertos estándares para no producir efectos no deseados, como uno o el más significativo es el deslumbramiento. Caso particular aquí, ¿no es cierto?, estas luminarias de aquí que podemos apreciar, ¿no es cierto?, generará un efecto de deslumbramiento hacia este edificio. Entonces, la persona que vive o está a la altura de este departamento, yo creo que tendrá que poner o cerrar las ventanas, ¿no es cierto?, o algún tipo de persiana especial por las noches para que no le cause una sensación inadecuada, ¿no es cierto?, por el sistema de iluminación externo. Continuamos con los conceptos básicos de iluminación, ¿no es cierto?, dentro de lo que son la introducción a soluciones de iluminación exterior, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa?, que vamos a tener una fuente emisora de luz, ¿no es cierto?, que va a estar en lúmenes, una intensidad, ¿no es cierto?, luminosa, que va a ser dirigida hacia la calzada, en la calzada vamos a tener una iluminancia, va a estar en luz, y de aquí vamos a tener, ¿qué cosa?, una luminancia que se refleja. Entonces aquí hay que estar claros en que la energía es igual a cualquier radiación capaz de causar una sensación visual, ¿no es cierto?, y es el espectro visible por el ojo humano y está graduada por, ¿qué cosa?, diferentes tipos de colores. Cuando nos referimos a watt luminoso, se refiere a la sensibilidad de que el ojo varía con la longitud de onda, y la máxima sensibilidad es a los 555 nanómetros, que es para el color amarillo, y el factor relativo de la sensibilidad del ojo es definido por la sensibilidad del ojo para la visión fotópica. Entonces, aunque son un poco conceptos más de fisionomía del ojo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que estar claros que, ¿no es cierto?, el ojo reacciona ante los diferentes colores de luz artificial. Cuando nos referimos a color, ¿no es cierto?, son las propiedades de color de una fuente de luz, usualmente descritas por su apreciación de color, ¿sí?, que es su temperatura de color, o correlacionada con la temperatura de color, y sus propiedades de producción de color, es un indicador para la capacidad de reproducir realísticamente los colores de un objeto. Su distribución espectral es igual a la energía radiada a diferentes longitudes de onda. Pero esa, toda esa teoría, ¿en qué se basa?, ¿no es cierto?, de la temperatura de color, se basa en este señor que propone la curva de Plachian, ¿no es cierto?, que eso se refiere a la temperatura de color de una fuente de luz, que es la temperatura absoluta y radiada de un cuerpo negro, y va a estar medida en grados Kelvin, para que sea un color igual al que tiene la fuente de luz. Como podemos ver, la curva de Plachian está graduada, ¿no es cierto?, según el color, a una temperatura. Entonces, la curva de Plachian es la curva formada en el diagrama de cromaticidad de la Comisión Internacional de Electrotecnia, por el trazado de las cromaticidades de un cuerpo negro a diferentes temperaturas. Entonces, cuando nos referimos a temperatura de color, ¿no es cierto?, nos referimos a la luz que emite y la sensación que ésta produce, ¿no es cierto?, sobre los objetos. Otro concepto, el flujo luminoso, asimismo cuando tenemos una fuente de luz artificial, éste emite un flujo luminoso, va a emitir una cantidad fotométrica, que va a ser a través de una intensidad, una iluminancia y una intensidad luminosa. Asimismo, cada una con su respectiva unidad de medida. ¿El flujo luminoso a qué se refiere? Que no hay relación entre la energía eléctrica disipada en una lámpara y el flujo luminoso irradiado. El flujo luminoso sobre potencia disipada es la eficacia luminosa o lo que se cataloga como lumen por watt, ¿no es cierto?, o una lámpara de tanta potencia, se la clasifica cuántos lúmenes puede dar por watt. Algunos ejemplos, por ejemplo, una lámpara de casco de bicicleta, tres watts va a dar treinta lúmenes, ¿sí?, y una eficacia de diez lúmenes watts. Por ejemplo, y así para los otros ejemplos que se proponen. La intensidad luminosa, ¿a qué se refiere la intensidad luminosa? Un momentito. Lenin Pauta. Lenin Pauta, ¿está aquí? Bien. Intensidad luminosa, ¿no es cierto? La intensidad luminosa que hemos dicho que es la, o el rayo, o el haz de luz que emite una fuente de luz en una determinada dirección. ¿Cierto? Entonces, la intensidad luminosa es el flujo luminoso en una dirección específica irradiado por unidad de ángulo sólido, ¿sí? Su unidad va a ser la candela, una candela va a ser a un lumen sobre un estero radiano. La iluminancia, ¿sí? La iluminancia, en cambio, ¿qué es? El haz de luz, ¿no es cierto?, que llega o se refleja sobre la calzada. la iluminancia es la relación entre el flujo incidente en una superficie dividido por el área de esa superficie, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a iluminancia, ¿qué cosa es? El flujo incidente en una superficie dividido por el área. Y aquí vamos a decir que un lux va a ser igual a un lumen sobre un metro cuadrado. Entonces, algunos ejemplos de iluminancia para una calle vamos a tener de 10 a 20 lux, carretera de 20 a 30 lux y así, ¿no es cierto?, para otros ejemplos que se proponen. ¿Con qué se mide la iluminancia? ¿no es cierto?, la podemos medir a través de un luxómetro. Su unidad va a ser el lux y el sensor debe ser corregido, ¿no es cierto?, para poder obtener resultados ópticos. Otro término que vamos a utilizar en alumbrado público es la uniformidad. ¿A qué se refiere la uniformidad? Que el número de luminarias que ustedes coloquen den una luminancia uniforme, ¿no es cierto?, en todo el área iluminada. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes en cualquier punto de esta parte de aquí que se coloquen con un luxómetro, ¿no es cierto?, obtengan parámetros similares. donde la luminancia, ¿no es cierto?, que hemos dicho que es el haz de luz que se refleja sobre la calzada. Entonces, la luminancia, ¿qué viene a ser la luminancia? Es la intensidad luminosa emitida en una dirección específica por unidad de área de una pequeña superficie. su unidad es la candela por metro cuadrado, ¿sí? La superficie en sí misma puede ser emisora de luz como la superficie de una lámpara o puede ser la luz reflectada desde otra fuente como la superficie de una calzada. Para medir la luminancia se lo puede hacer con un luminancímetro, ¿sí? Su unidad va a ser de candela por metro cuadrado y no es dependiente de la distancia. Miren, hasta aquí una breve descripción del por qué la importancia del alumbrado público, ¿sí? ¿Qué se genera con el alumbrado público o qué se busca? Algunas unidades que vamos a tratar. Pero sí, el alumbrado público, ¿no es cierto? Es un componente esencial en cualquier medio ambiente que hace posible la visión del entorno y además interactuar con los objetos y el sistema visual de los usuarios. Puede modificar la apariencia del espacio, influir sobre su estética y ambientación y afectar el rendimiento visual, el estado de ánimo y la motivación de las personas. Un sistema de alumbrado público comprende el conjunto de luminarias, redes eléctricas, transformadoras de uso exclusivo y en general y todos los equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público. Antes de proceder con un proyecto de iluminación se deben conocer las condiciones físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar, ¿sí? No es lo mismo que una plaza o la plaza de Santo Domingo o San Sebastián a iluminar qué sé yo el Parque Egipiro, ¿sí? Son ambientes diferentes que deben cumplir ¿no es cierto? Aspectos lumínicos diferentes. Sus condiciones ambientales y su entorno dependiendo de tales condiciones se debe tomar decisiones que conduzcan a tener resultados acordes con los requerimientos del presente reglamento. Antes de ir a la parte normativa siempre para este tipo de proyectos hay que regirnos o a la norma nacional o en ausencia de esto ver a nivel internacional que se considera. Entonces, ¿cuáles son los criterios de selección de fuentes luminosas y luminarias? Entonces, en todos los tipos de proyectos de iluminación con cierto alumbrado público se deben elegir las fuentes luminosas teniendo en cuenta eficacia lumínica, flujo luminoso, características fotométricas, reproducción cromática del color, temperatura del color, duración y vida útil de la fuente y en función de las actividades y objetivos de su uso de los espacios a iluminar así como de consideraciones arquitectónicas y económicas se debe conocer matriz de intensidades, diagrama isolux, diagrama polar de intensidad luminosa, duración o vida útil de la fuente luminosa e iluminación eficiente. Entonces, dese cuenta que por ejemplo para alumbrado público si es que no es un sistema inteligente, ¿no es cierto? La luminaria va a estar encendida ¿qué cosa? Del día 12, 14 o 10 horas, ¿no es cierto? Dependiendo la latitud geográfica o el día como se encuentra. Eso multiplicado por un año, estamos hablando de alrededor de 4.000 horas que va a estar funcionando una luminaria al año. Entonces, todos esos aspectos hay que considerar al momento de determinar una luminaria como es su tiempo de vida útil. Pero en nuestro país ¿no es cierto? ¿tenemos alguna normativa vigente para el diseño de alumbrado público? Sí, ¿no es cierto? Es la norma o la regulación con el EX 00811 ¿sí? O la norma INE 069 y a nivel internacional la norma CIE 140 2000. Entonces, ¿qué es lo particular de estas dos normativas? Los siguientes conceptos. Luminancia promedio mínima mantenida en la calzada U sub O uniformidad de longitud U sub L perdón U sub L uniformidad de longitud U sub O uniformidad general T sub I restricción de deslumbramiento E promedio iluminancia promedio y los otros valores no se van a requerir como ya vamos a ver más adelante. Entonces, en estas normas ¿no es cierto? La normativa nacional cuando nos referimos al umbrado público establece las siguientes tablas clasifica la iluminación de la vía como cinco tipos desde la M1 hasta la M5 Entonces, por ejemplo, si voy a diseñar un sistema de iluminación vial yo debo clasificar qué tipo de sistema es, si es un M1, un M2, un M3, un M4, un M5 ¿cómo se determina eso? A través de un procedimiento de sumar ciertos valores ustedes dicen mi sistema va a ser un M2 Entonces, por ejemplo, cada ¿no es cierto? tipo de sistema de iluminación tiene una descripción por ejemplo el M2 vías de acceso controlado y vías rápidas velocidad de circulación alta ¿no es cierto? que va a ir desde 60 a 80 kilómetros aro hora tránsito de vehículos importante de 500 a 1000 entonces son parámetros ¿no es cierto? de diseño Así mismo otra tabla que está en las normativas que es el requisito de iluminación mantenida para zonas vehiculares así mismo está clasificada por clase de iluminación Entonces, aquí vamos a tener los tipos por ejemplo de iluminancia media ¿no es cierto? la luminaria promedio el otro valor que les he dicho la uniformidad general el deslumbramiento uniformidad de longitud este valor habíamos dicho que no interesa calcular entonces si ustedes van a dimensionar una vía M2 debe cumplir estos parámetros ¿sí? debe cumplir estos parámetros para que el sistema les acepte como tal así mismo tenemos valores mínimos mantenidos de iluminación promedio en vías motorizadas está clasificado en tres tipos de M3 M4 y M5 ¿para qué cosa? para tipos de superficie ¿no es cierto? donde el R1 es un tipo de asfalto R2 y R3 otro tipo de asfalto R4 otro tipo de asfalto y aquí lo que tenemos que calcular es el porcentaje de uniformidad de la iluminancia ¿sí? que va a estar graduada en lux entonces así mismo de acuerdo a su clase de iluminación para el tipo de asfalto que determinen ustedes van a tener una cantidad de lux y deben cumplir este valor ¿no es cierto? con su sistema propuesto ahora vamos a tener otra tabla que se refiere a los niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público así vamos a tener el tipo de vía clase de iluminación vamos a tener cinco tipos diferentes de vías calzadas vehiculares ciclorrutas ¿sí? entonces así mismo en cada uno de estos sistemas debemos cumplir con lo que establece la norma ¿sí? con los valores de iluminancia promedio uniformidad general uniformidad longitudinal ¿sí? deslumbramiento luminancia promedio para el alumbrado público la localización de las luminarias dependerá de escoger la luminaria más apropiada calibrar el reglaje de la luminaria para aumentar su dispersión aumentar la inclinación de la luminaria pasando pasando desde cero hasta 20 grados no más ¿a qué se refiere eso? el ángulo ¿cómo la van a dejar inclinada para que emita su haz de luz? utilizar brazos con mayor longitud y por tanto de mayor alcance ¿sí? ¿a qué se refiere eso? el brazo que va anclado al poste o la estructura que utilicen para montar la luminaria aumentar la longitud del brazo para que el avance de la luminaria sobre la calzada sea mayor ahora la localización de puntos de iluminación vamos a tener la clase de iluminación de cinco tipos M1 M2 M3 M4 y M5 entonces aquí tenemos la relación ¿no es cierto? de espaciamiento altura de montaje y el criterio dos carriles de circulación o unilateral ¿a qué se refiere eso? eso se refiere a lo siguiente si ven que aquí tenemos cinco tipos de clases de iluminación vamos a ir configuraciones básicas de localización de puntos de iluminación disposición unilateral altura y ancho de la vía vieron ver en la tabla anterior que tenían relación altura ancho de la vía y altura de montaje entonces este tipo de sistema de iluminación cuando el sistema va colocado a un costado de la vereda de la acera perdón ¿qué cosa vamos a tener? un ancho de calzada una acera y una distancia desde luminaria a luminaria ¿cómo se llama este tipo de sistema de iluminación? disposición unilateral entonces aquí diseños por encima de 20 grados de elevación no son recomendables porque puede terminar iluminando las fachadas del frente generando polución o contaminación lumínica ¿no es cierto? que es el ángulo de inclinación que ustedes dejan ubicada la luminaria central doble ¿cuál es este tipo de iluminación? cuando ustedes tienen un parterre en el centro y a cada costado ¿no es cierto? ustedes colocan una luminaria bilateral alternada o a nivel internacional tres bolillos ¿sí? así mismo ir conectando de forma intercalada las luminarias también es conveniente utilizar en este tipo de sistemas la disposición bilateral alternada en zonas comerciales o de alta afluencia de personas en la noche para iluminar las aceras y las fachadas de las eficaciones frente a la calzada y crear de esta forma un ambiente luminoso agradable bilateral o puesta sin separador cuando ustedes tienen luminarias paralelas ¿no es cierto? a una altura determinada y entre luminarias a un espacio determinado para un ancho de vía bilateral opuesta con separador ¿sí? cuando ustedes tienen un parterre en el centro ¿sí? y a los costados van a tener una luminaria otras combinaciones ¿no es cierto? cuando ustedes tienen que ser un un sistema vial que ya es de varios carriles ¿no es cierto? ustedes pueden colocar la configuración que les permita obtener los niveles de iluminación adecuados para concluir esta parte teórica para las simulaciones que nosotros vamos a realizar en los proyectos estas alturas serán las normadas para sus simulaciones o sea ¿a qué me refiero con esto? que cada vez que ustedes vayan a simular un sistema de iluminación van a hacer la siguiente consideración para postes de 9 metros de altura la altura de simulación a setear en el software va a ser de 7,6 solo para redes de baja tensión cuando el poste es de 10 metros 8,5 metros de simulación igual solo para redes de baja tensión y así por ejemplo hasta postes de 12 metros que puede ir desde 10 a 9.4 ¿no es cierto? solo para redes de baja tensión y en el último caso para media tensión similar caso para 11 metros entonces esas alturas serán las que ustedes seteen en todos los estudios que hagamos referente a iluminación vial ¿sí? ojo no quiere decir que esas sean solo las las únicas alturas que hay para simulación vial por ejemplo les pongo un ejemplo en particular el rondel de las pitas ¿no es cierto? el karting tiene ¿qué cosa? un tipo de iluminación diferente que es en torre ¿no es cierto? donde están conectados en tipo en tipo hexágono diferentes luminarias ¿sí? esas por ejemplo ya no sería la simulación a ninguna de las alturas de aquí es a otro tipo de altura entonces dependiendo del sistema de iluminación hay que tener cuidado la altura de simulación a elegir pero lo más común al menos que vamos a ver aquí que es alumbrado público tanto para para vías normales como para parques y eso la altura de simulación es la que indico en esta lámina entonces hasta ahí señores sería la clase de hoy que es referida a lo que es el introductorio de iluminación pública no sé si hay alguna pregunta o podemos concluir ahí el día de hoy no ingeniero ya ok lo que sí les pido estarán atentos a los conceptos o criterios que se da que esos van a ser al menos en iluminación pública van a ser preguntas de evaluación si entonces al concluir la clase les voy a subir al a la plataforma un link de descarga para que instalen el software con el que vamos a trabajar todo lo que es iluminación vial si vamos a trabajar con un software que se lo actualizo que bueno que me hicieron llegar el último la última actualización de este año entonces ese software lo voy a subir en este momento al drive y les comparto a través de la plataforma por favor tratarán de instalarlo para entre el día de mañana jueves y viernes dedicar a la explicación de lo que es simulación tanto de interiores como exteriores y con eso quedaría liquidada la parte de lo que es software y conceptos de iluminación todo lo que son normativas les subiré en la plataforma para que ustedes las lea aunque la la parte resumida está en esta presentación de todo lo que les va a ser falta para los diseños además les comento que la próxima semana desde el próximo desde el desde el semestre que pasó yo mejor he decidido no enviar el último mes las tareas finales sino casi dos meses de anterioridad para que ustedes puedan empezar a desarrollar las tareas finales de cada asignatura porque hago esto porque ya casi los conceptos básicos ustedes los tienen algunos conceptos pequeños que faltan por ver como son puestas a tierra protecciones descargas descargas atmosféricas y protección contra descargas atmosféricas son temas puntuales que no se van más allá de una clase entonces en el transcurso también de esta semana o máximo hasta el día domingo yo subiré ya el contenido de las tareas finales de cada asignatura entonces por hoy sería todo señores que tengan una buena tarde y estén pendientes a la plataforma para que traten de instalar el software que voy a subir ok bueno dime si podríamos revisar mi prueba como habíamos quedado el lunes ahorita de una vez ingeniero quien más habla ingeniero yo llegué un poquito atrasado a ver si me podría justificar la falda ¿cuál es su nombre? Malacatos ¿cuál? Cristian Malacatos espérame un ratito Malacatos ¿cuál es el nombre el que me pide revisar la prueba? pero hagamos una 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 restricción para revisar las pruebas si está corroborado que está mal mal calificado yo acepto asumo y subo la nota si está bien calificado un punto menos o lo que se merecía porque ustedes tienen las pruebas a ver Malacatos a ver Malacatos presente ya ya ingeniero ingeniero igualmente yo llegué yo llegué un poco atrasado Lenin Pauta Lenin Pauta con esa consideración procedo a revisar las pruebas a ver ¿quién quiere revisar? yo ingeniero Mauricio Poma ya Mauricio esperame un ratito te pruebes la tuya la de sistemas ¿verdad? sí ingeniero la de sistemas el último literal había un conveniente ahí Poma 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 ya ok sí está registrado ya espérame para bajarla y proyectarla ya ingeniero Inge el resto ¿podríamos salir de la sesión? el resto puede salir Cedeño hasta luego me pase bien